¿Qué pasa, biguines? ¿Nos separamos? Nos separamos, biguineros se separa Perdonad por el acento, que tengo un trancazo ¿Qué pa' qué? Pues aquí estamos una vez más, en mi baño Mi trono, me tiene cansado el tío este El barba, me tiene loco Ya era hora de volver un vídeo de estos a mis raíces, joder Muchos de vosotros me lo pedí, y aquí estoy con Carlton, joder Como te quiero, joder Pues aquí he venido a contaros que biguineros Finalmente se separa, joder, estoy hasta los huevos Del Eduardo este, ya me tiene hasta las pelotes Perdona, eh, JC Perdona, a ver si escuchas algo Una palabra malsonante, perdón, perdón Si es que no le aguanto más, joder, el mal ahora le conocí en la uni Y sí que aportó mucho en el canal, te diría al principio Pero es que nunca debí juntarme con él Él dejó su currelín, yo dejé mi currelín Pero, pfff Esto es muy interesante, aquí vengo a contaros Todas mis penas en el baño, en mi viño Venga, empezamos Bueno, pues eso, han sido unos años muy chulines y unas jamadas increíbles Pero ya no se separa, tío Bikineros ya se separa, como os digo Semana a semana aguantando al barbas este Estoy hasta aquí, estoy aquí en el baño para que no me oiga Estoy haciendo aquí desde mi baño para que no me oiga Porque este tío se entera de todo Me tiene el móvil localizado, macho Le ha conseguido soltar otra vez al Edu, joder Le voy a meter lotite en la espuma de afeitar Y alcohol en la loción de después, ya verá Va a flipar el cabrón Va a flipar, me tiene hasta los huevos ya Es que es muy pesado, es muy pesado, joder Es que siempre he metido presión para nuevos contenidos, joder Es que es muy pesado, tío, ya vale Vamos, baja un poco el pistón, tío Siempre he pesado en nuevas redes sociales y he metido de presión, tío Si es más pesado que YouTube Premium, joder Que no quiero hacerme Premium, y otra vez Y el YouTube otra vez preguntando ¿Quieres hacerte Premium? No, pues lo mismo le voy a decir a él No quiero ser YouTube Premium, joder Oye, Jorge, por fin te encuentro Ya sabía que estabas cagando, eh No me coges el telefonín y demás Eh, Viquirada, buenas chavales, muy buenas Vengo aquí a daros un poco de ideas Aquí al Jorge, que todo el día está cagando, joder No sé, no tiene ni idea Pero ya he pensado, eh He pensado otra cosa nueva, joder He pensado que podíamos hacernos del Messenger El Messenger, sí, joder Que te la petó en los 90, joder Que lo resucitamos, ¿te acuerdas? El del fumbido, eh Que se movía la pantalla cuando le dabas al fumbido Que ya sé yo que estabas esperando Que se conectase la chavalina del quinto, eh Que sí, joder Que volvamos a resucitar el fumbido Que lo veo, lo veo, lo veo Somos influencers, joder Voy a hacerme la cuenta de Hotmail de nuevo Venga Saudines Ya veis que pesado es, ¿no? Tengo todo el WhatsApp petado de mensajines del joder Te he reventado el oído Y es que ya no sé ni dónde esconderme, joder Ni el... Es que no puedo ni cagar a gusto Oye, Jorge, otra cosa que tenía he pensado Tenemos que darle más caña al Twitch, eh Lo tenemos abandonadísimo Ya pensaba en directos del lunes Del martes, del miércoles No, lunes, miércoles y viernes ¿Qué te parece a las 11 de la noche en Prime Time? Que sí, joder Que la petamos Que le hundimos al Ibai este Es un mierda Que sí, que lo veo, lo veo Tenemos todas las redes sociales, tío Tenemos el podcast también Tenemos el club Vaya idea, tuve con el club, eh Hostia, nos falta TikTok Joder, voy a hacerme TikTok Venga, claro que sí Pero qué cojones dices, tío Si esto de la bici lo ven cuatro gatos Joder, qué quieres Que reaccione a vídeos de Andoni Arreaga, por ejemplo Que si este tío está jodido de la pelota Joder, un vikingero de pro Eso sí, un vikingero de pro Joder, Andoni Un saludo, tío Ya lo que me faltaba Twitch, joder Sí, toda la noche contigo Encima de estar con mi mujer Va a tener que estar contigo toda la noche Ya ¿Qué más quieres ya, mi hígado? Y es que lo que os digo Es que no puedo más, tío No puedo más Me separo, joder Me separo de vikineros, tío Voy a hacerme un canal propio, tío Qué bonito, eh, Asturias, eh Cómo se parece al País Vasco Vamos, Edu Pringado Pídeles la Neuron Eléctrica, tío Jaja Qué pringado Y aquí con la Lux todavía Que puedo ganarle Vamos Y eso que tiene buenas ideas El jodido, tío El Barbas este Joder, tiene buenas ideas, tío Lo del club, tío Lo bordo, macho Tiene una idea del club Haceros del club Porque tenéis ahí A saco de merchandise, tío Pero, joder Ya está, tío Ya está Eso sí que te hubiste buena idea Joder, ¿dónde está ahora, tío? Este, tío Este Te ha tomado por culo, tío Ahí del club sí que estoy orgulloso de él, joder Ahí es que le, 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 le Le daría besos en toda la barba, joder Así que ya sabéis, eh Uniriosan club Al club vikineros Si no venís que os crujo yo, eh Yo mismo Os crujo ¿Cuánto valdrá el canal de vikineros ahora? Hostia, tío Igual lo vendo, eh Igual lo vendo y me hago uno yo solo Oye, Jorge, otra cosa Yo te he apuntado a Andalucía a Bike Race A Costa Blanca a Bike Race A todas las Bike Race Hay que apuntarse a todo lo que ponga Bike Race A Mediterránea a Bike Race, también Joder, Epic ¿La Cape Epic? Bikineros en la Cape Epic, tío Lo veo, soy un misionario 2023 Bikineros en la Cape Epic, tío ¿Qué estábamos pensando? Hostia, hay que vender muchas barritas de crown, eh Voy a mandarnos un email a estos sudafricanos Que seguro que les mola la idea La chinga, la madre que me parió Pero si no tienes ni puta idea de inglés, tío ¿Qué vas a hablar, sudafricano? Joder, macho Este se te va a la pelota, tío Y si es que ya os digo Oye, estoy hasta a las pelotes, ya, tío Perdonad si es alobable, eh Los insultos me salen así Es que no lo puedo evitar Hostia, tío Perdonad si estoy mezclando el asturiano con el gallego, eh Que ya es que este tío me pone una mala hostia Que ya no sé ni por dónde tirar el acento, joder Si es que tengo que hacer más vídeos con vosotros, eh Me desafogo en el baño Me desafogo en el baño J.C. Perdona a todos los que has escuchado aquí, eh Si es que, tío Este me pone una mala hostia Que va que... Es que al final le coges cariño, eh Al final le coges cariño Son tantos años que le coges cariño Pero es que es muy pesado, tío Ya lo habéis visto Tiene más ideas que... Me tiene loco, joder Me tiene loco Menos mal, menos mal Que hoy me voy a comer un cachopo tranquilo Me voy a comer un cachopo tranquilo Ahí en el Terras Tour de cojones, eh Que le den por culo a Le Duano, ya Me voy a comer con mi mujer Con mi familia Y ya que sí que va a ser el fin del canal, ya Venga, chavales, vecinos Y cuidaevos, eh Cuidaevos, por favor, eh Por favor, y cuidaevos Y os mantendré informado A ver cómo queda este tema del canal, joder Que me tiene ya frito Venga, chavales Cuidaevos Vecines a todos Ya lo he conseguido Ya se fue el pesado este Voy a hacer una OPA hostil por el canal Venga, un saludo a vosotros también Vecines Arriaga Vaya cojones tienes Hago mi máquina ¿Pero qué dice este señor? ¿Pero tú a qué te dedicas? Sí Podrías ponerte a estudiar Y dejar de hacer el mongolo con estas cosas Porque el ezugasti estuvo bien Pero este nuestro Ya, te unas ganas de ir a Euskadi Pa' agarrarte por la pechera y Pa' ganarle mountain bike con una gravel, eh Y que diga Joder, los bikineros cómo andan Porque es que hasta la fecha nadie lo ha dicho Todo el mundo dice Joder, qué poco andan Pa' ser youtubers Si eres youtuber tienes que andar mucho Yo no lo comprendo eso Cuanto más suscriptores tienes Más tienes que andar Joder No sé, hay que compararlo todo Hay que etiquetarlo todo Bueno, nada Que te vamos a crujir cuando te veamos Porque no seas santo De qué cojones tienes que decir esas cosas Que pueda que sea verdad No, no es que es verdad No sé cómo te entraste Pero te vamos a crujir igual Aquí las primicias las damos nosotros Nos vamos a separar En un futuro Que está indeterminado Pero seguro Aunque sea solo porque se muera uno Antes de lo que el otro Bueno, oye Un besín fuerte Gracias Ahora, en serio Gracias por hacer esta mierda de vídeo Y te deseamos todo lo mejor Ya te lo compartimos Tú sigue haciendo esto que estás haciendo Porque eres capaz de esto y de menos Cuídate Chao